Los nidos, como podéis ver aquí, tienen un medio metro de altura aproximadamente, lo cubren con hojas, como hemos dicho, y depositan entre 20 y 40 huevos. El periodo de incubación es de unos 90 días aproximadamente. La verdad es que los tomitomas no se consideran muy buenos padres. Los cocodrilos, posiblemente lo hayáis visto en los documentales, como ocurre con el cocodrilo del Nilo, cuando tienen cría, las suelen llevar en la boca, a la orilla del río, para evitar que los depredadores las ataquen. Los tomitomas no son tan buenos padres, por eso la tasa de mortalidad es muy grande. ¿Dónde está Loro? ¿Dónde está Loro? Pues no lo sé, estará por ahí. Estará por ahí. Es que hay un hombre ayudándole de comer al otro. Dice que hay tres. Los tomitomas no son bienes. ¡Vamos a ver! Gracias.